Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención ¡Volvido! ¡Dice! Me daría que si te dieras Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Ahí vamos las manos alma, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón, cuando te tengo al ladito en mi explosión, una simbiosis tan perfecta en la emoción, pero sé bien que ni me prestas atención, cantamos todo y sé, me daría, si te tienes cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo, eres el centro del cosmos, mi universo paralelo, me obligo a no gritarte, que te quiero, que te quiero, mi universo paralelo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo, me obligo a no gritarte, que te quiero, que te quiero mi universo paralelo Muchísimas gracias